...de cerrar la frontera, de llenarla de soldados para defender la seguridad nacional y obligar al pueblo haitiano a que se unifiquen para poder entonces convertirse en instituciones que puedan llegar a cuentos que puedan cumplir. En cuanto a que van a seguir el canal, ellos lo van a seguir y se lo vamos a secar. Porque si hay que secarlo antes de que llegue al río, al lado que ellos están haciendo el canal, lo haré también, pero esperamos que se nos llegue hasta ahí. Para nosotros la salida es que se hagan represas. Las fronteras tienen 391 kilómetros de largo y tiene la frontera 172 kilómetros de ríos y largos. Que tiene 271 kilómetros de tierra. En la parte del agua, hacer la represa que podamos hacer para poder repartir el agua a ambos países. Pero eso es después que ellos paren la construcción de ese canal. El presidente de la república no puede ceder. Hasta que no paralicen esa construcción, los cuartos tienen que estar en la frontera. Porque del lado de Haití lo que hay es una anarquía, donde dominan las bandas. Y esas bandas, fueras internacionales, quieren que vengan a la República Dominicana. Que aquí haya una desestabilización. Y es ahí que le llamamos la atención a la oposición de la República Dominicana. La oposición tiene que vincularse a los propósitos del presidente de la república, que lo está haciendo para todo el país. Si nosotros perdemos nuestras libertades, nuestra soberanía, porque otra nación con la anarquía que se presenta nos invada, no vamos a tener partido político, ni vamos a tener gobierno, ni vamos a tener democracia. La democracia hoy hay que defenderla con la unidad indisoluble del pueblo dominicano. Y que le pongan atención al artículo 5 de la Constitución de la República, que plantea lo de los fundamentos de la Constitución. Y dice que el fundamento de la Constitución es el respeto a la dignidad humana y a la indisoluble unidad de la nación, patria común de todos los dominicanos, constitucionalmente lo que va en este momento. Es que todos los partidos políticos, amantes de la patria, se unifiquen, que se olviden, que si dejan al presidente solo y el presidente se impone en la frontera, el presidente le va a ganar a todos juntos. Pero si ellos se unifican, no se saben dónde va a estar entonces la victoria de las elecciones. Pero si no se unifican, el pueblo va a acusar de traidores. Muchas gracias. Pero también queremos hacerle a ustedes... ¿Espectora del partícipe de esta denuncia? Sí, la del Palacio de Justicia. ¿A qué día y a qué hora? A los militares constitucionalistas y combatientes se les quiere presionar en violación a su derecho de libertad de expresión. Un derecho fundamental. Porque nosotros estamos llevando a cabo un programa de la lucha contra la ignorancia cívica, ética, patriótica, que la República Dominicana tiene que aprender. Ya nosotros no podemos tener elecciones donde porque el pueblo no esté preparado cívicamente sea víctima del soborno y que se han comprado los votos para entonces tener un Congreso en clencle que no entiende el mandato del artículo 246 de la Constitución, que plantea lo de la supervisión y control de los gastos públicos. Y ese maridaje entre el Congreso y el Poder Ejecutivo hay que terminarlo porque los poderes son independientes, de acuerdo a los artículos 4 de la Constitución de la República, para bien del país. No habrá solución democrática en el país si no hay una concientización del pueblo. Le está doliendo lo que estamos haciendo y le están acusando a nosotros de crímenes de tecnología y de, entre otras cosas, violación a propiedad intelectual. ¿Quién lo ha...? ¿Quién lo ha...? ¿Quién lo ha...? Esa acusación está haciendo representada en el... ante la Fiscalía del Distrito, el doctor Ricardo Antonio Espellerano Parada. A él le decimos, como a todo el que atente contra la libertad de expresión en este país, que nosotros vamos a dar la cara. El martes 27 a las 10 de la mañana... ¿Pero de qué lo acusan el miércoles? ¿De qué lo acusan? El martes 27 a las 10 de la mañana estaremos todos estos señores octogenarios dando la cara por la libertad de este país. Porque lo que se quiere es conculcar la libertad y detrás de este pedimento de violación a la alta tecnología, a los asuntos intelectuales del país... Nosotros jamás seríamos capaces de eso. ¿Por qué? Porque somos los representantes del respeto a la ley que hemos exigido que se cumpla en este país. ¿Qué institución representa eso? ¿Alguna institución representa eso? No sabemos de quién es testaferro. No sabemos de quién es testaferro.